Me llamo Marta Muñoz, soy de Comunicación Audiovisual de la Carlos III y también tengo máster en modelado, máster en animación, animación avanzada y curso de producción con especialización para la animación VFX y videojuegos y ahora mismo soy VFX Production Assistant en El Ranchito. Mi nombre es Sonia, aunque todos me llaman Creepy. Estudié Cine en Le Cam, Dirección de Fotografía en el Instituto del Cine y acabé en Lightbox estudiando un montón de másters, desde Nuke a videojuegos y animación. Actualmente soy Light Outer en Dragon Keepers y Mighty. Soy Judith, estudio Comunicación Audiovisual en Zaragoza y luego me vine a Madrid y estudié una serie de másters en Lightbox Academy, modelado 3D básico, modelado 3D avanzado, VFX, Motion Graphics y diseño gráfico. Y ahora estoy trabajando en Medicina Televisión, haciendo labores de Motion Graphics y de edición y cámara. Lo que me llevó a formarme en arte digital fue básicamente que yo no encontré otra forma de estudiar esto que no fuera aquí en Lightbox. Siempre supe que quería hacer animación por encima de cualquier otra cosa. Me gustaba mucho el cine, pero me gustaba mucho más la animación. Decidí convertirme en artista digital porque ya venía del cine tradicional y sentía una gran pasión por los dibujos animados. Entonces dije, ¿y por qué no hacerlo tu trabajo? Yo decidí dedicarme a las artes digitales porque me gusta muchísimo el cine. Me gustaba también mucho el cine de animación, sobre todo el japonés. Y quería formar parte de de ello. Luego descubrí que me gustaba Motion Graphics y ya tiré por ahí. El proceso desde que dejé la escuela hasta que encontré mis primeras prácticas, porque no fue trabajo, fue como dos meses. En realidad no fue mucho tiempo ahora que lo pienso. En su momento sentí que fue muchísimo, pero me dio tiempo durante un mes a terminar mi reel, a perfeccionarla porque me había puesto eso de tarea para seguir moviéndome. Incluso después de haber acabado y, de esa forma, conseguí mis primeras prácticas. La mayor dificultad a la que me he enfrentado después de salir de la escuela es esa incertidumbre de encontraré o no un trabajo, tardaré mucho o no, necesito estudiar más, ya he estudiado lo suficiente porque, al final, tienes muchas ganas de encontrar tu primer trabajo y se te hace el tiempo muy eterno. Creo que las empresas lo que más buscan es una persona con ganas de aprender, que también contesta la segunda pregunta, que yo creo que es lo que más les gustó de mí. Porque, al final, hay muchas cosas que es inevitable que tú no sepas cuando llegas a un sitio nuevo, pero que vean ese interés, ese querer seguir formándote… Mi consejo para la gente que se quiere dedicar a esta industria es que sueñe a lo grande y que trabaje en sus sueños y que disfrute el momento. Yo aconsejaría a los estudiantes de Lightbox, aprovechen la oportunidad que les da la Academia y que se metan en todos los eventos, en todas las charlas, que intenten exprimir al máximo su tiempo como estudiantes. El consejo para los estudiantes de Lightbox sería que creyeran en sí mismos por encima de cualquier otra persona. Hay muchas partes de esta industria que te ponen a prueba constantemente. Creo que tienes que creer tú en tu visión por encima de cualquier otro. Solo tú sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde quieres llegar y eso es casi lo más importante en el entorno laboral.